Y ya estamos de vuelta y ahora vamos a hacer unos bombones de coco que están buenísimos y además están fáciles de hacer y son bastante económicos, así que apunten a la receta porque les van a encantar. Para los bombones de coco vamos a utilizar 3 claras de huevo, 1 taza de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, 200 gramos de coco rallado y 300 gramos de chocolate amargo ya fundido. Ay, esta receta es muy sencilla, simplemente es hora sí que contar con la temperatura adecuada y qué es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a tomar las claras y el azúcar y las vamos a incorporar en una olla como esta, a que empiece a hacer una pasta homogénea, chile. Cuidado con el fuego, que no se vaya a hacer huevo revuelto, a que se empiece a formar una pastita. Ya que se formó una pastita más lisa, le vamos a agregar coco, ya deshidratado y lo vamos a incorporar con un poco de esencia de vainilla. Y esto lo vamos a incorporar hasta que se haga una pasta parejita. Hay que tener cuidado con el fuego, que no esté muy cerca, calentarlo y despegarse, calentarlo y despegarse, porque si no, ya saben, huevo revuelto. Es como una cocada, sí. Es como una cocada. Pero esto, de veras, ¿saben qué? Queda rico como después del postre o para acompañar un helado de chocolate. Queda súper bien. El coco es muy bueno, sirve para todo. O sea, ustedes imagínense que los náufragos en eso se sobrevivían, sobrevivían, ¿no? Sobrevivían del coco. El coco tiene proteínas, tiene minerales, tiene vitaminas. Dicen que tiene mucha grasa saturada. Depende de la maduración del coco, no siempre, ¿eh? No siempre tiene tanta grasa saturada. Tiene un poco porque son ácidos grasos. Son ácidos grasos y puede que sí, si tienes alto colesterol, a lo mejor su consumo no sea conveniente. Pero yo lo recomiendo ampliamente, sobre todo para los hombres. ¿Por qué? Porque ayuda mucho a la formación de espermas y también ayuda mucho a la formación de todas las hormonas masculinas. Son buenísimos. Y también para la mujer, si están lactando, también es muy conveniente, sobre todo para el bebé, para estar seguro de que está bien nutrido. Tiene de todo. Tiene proteínas, tiene yodo. La gente que tiene mal la tiroides, coco, coco, tomen coco porque puede ayudarles muchísimo. Todo lo que sea regular hormonas, que vive el coco, que viva el coco. Bueno, vamos ahora, ya vamos a tomar la masita que vamos a, que queda más o menos así. Y lo que vamos a hacer es tomar porciones y hacer las bolitas con las manos. Ya cuando esté fría no lo vayan a agarrar caliente porque es azúcar, es huevo y esto quema horrible. Entonces vamos a hacer unas bolitas con las manos. Aquí pongan a sus hijos a trabajar. Ay, que no sabe qué hacer con los niños, que hagan sus bombones de coco, luego se los llevan a la escuela y se van bien nutriditos. Y es muy buena idea. Y esto, miren, le ponen un heladito de chocolate. Lo acompañen con las bolitas de coco encima. Buenísimo, buenísimo. Unas bolitas del tamaño que ustedes prefieran. Pueden ser, si no, más grandes, más pequeñas o en forma de cocada, como ustedes gusten. Ahí está. ¿Qué sigue? Pues el chocolate. El deliciosísimo chocolate. Ay, me apretan. Aquí está. Y así. Un trapito para enjuagarnos tantito la mano, que queda pegosteosilla. Y luego hay que tomar el chocolate y en el chocolate vamos a remojar nuestras bolitas de coco. Para esto hay que dejar reposando por lo menos unas 12 horas para que vuelva a agarrar forma, para que agarre bien, bien forma en las bolitas y no se vayan a derretir. El chocolate ustedes lo pueden hacer la ganache como la prefieran. Y lo que vamos a hacer es que vamos a... Este chocolate ya está fundido, es una ganache. Es una mezcla de chocolate con crema. Lo pueden hacer también con leche, y lo mezclan hasta incorporar que no se les va a quemar. Y ya está. Les recomiendo que sea el chocolate amargo. Ampliamente recomendable. ¿Por qué? Pues porque sabe rico. Me gusta, me gusta. Entonces vamos a darle vueltas aquí a los cocos y luego lo vamos a poner en un platito o una charola con a lo mejor un papel aluminio y vamos a dejar que se enfríen ya en el refrigerador a que queden pues en perfectas condiciones. Y esto créanme, lo pueden dar después del postre como una... como un... una mousse-bousse o un... así como para terminar con el café, con el cafecito. Uy, esto con el café, un cappuccino. Yo estoy segura que nadie le dice que nadie. Y aquí en Coyacán hay muy buenos cafés. Déjenme, les platico que ahorita en el Ave María me invitaron uno, un cappuccino, que estaba buenísimo. Y con estas bolitas de coco, ahora sí que bombones de coco con chocolate, vamos a la mesa de presentación. ¿Me acompañas? Fabi, ven. ¡Ven! 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 De veritas, mira, ¿se puede tomar a Fabi? Eh, quiero pasar. ¡Chequenme aquí! ¡Paso! ¡Bravo! 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 Sí los quiero, eh. Sí los quiero. Ahí estaba la Fabi. Yo creo que ya la vamos a contratar porque es buena con los micrófonos, eh. La verdad es que ya quedó, ya quedó establecido. Oigan, hoy hicimos unas recetas muy ricas. Hicimos una carne con un chutney de cilantro y de menta que quedó buenísimo. Y también hicimos unos bombones de coco cubiertos con chocolate que la verdad están, se ven y se sienten. Estamos en el Ave María, estamos muy contentos, estamos en Coyoacán. Las vibras están increíbles. El ambiente aquí en este restaurante está lo máximo. Les recomiendo ampliamente el café. Y su menú tienen que venir, tienen que venir a ver porque sí está muy interesante este lugar. Así es que, pues muchas gracias por acompañarnos. Aquí seguimos en Sazonarte. Nos vemos mañana en una emisión más de Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina.